Zacatecas. Este domingo 8 de mayo, elementos de la policía metropolitana obsequiaron con juguetes, dulces y momentos de convivencia a niños y niñas de Fresnillo y Zacatecas. La Secretaría de Seguridad Pública, detalló que esta es una forma de fomentar la proximidad social y fortalecer la confianza en las corporaciones. Los oficiales organizaron una colecta durante varias semanas, con el objetivo de llevar un poco de alegría a las familias en situación de vulnerabilidad. Además de realizar recorridos de seguridad y vigilancia en diversas colonias de Fresnillo, también realizaron un convivio entre los niños y niñas de esta entidad. Asimismo, la Secretaría informó que estas actividades poco cotidianas, permiten fortalecer los lazos de convivencia y confianza en las corporaciones policiales, las cuales a través de la proximidad con la ciudadanía, brindan seguridad y regalan sonrisas. Con estas acciones, el gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Seguridad, refrenda su compromiso en velar por la seguridad y salvaguardar la integridad de los habitantes.